... Con la excusa de disfrutar de un recital de figuras como Palito Ortega, como Juanse, como Lalo, sirvió para ser solidarios con nuestros hermanos inundados, sirvió para que la familia pueda venir a colaborar en ese abrazo gigantesco que el pueblo de Morlo está haciendo con sus hermanos que la están pasando mal debido a estas inundaciones. Cuando se trata de algo popular, donde la gente se divierte, en momentos tan, digamos, difíciles para la humanidad, donde la gente puede expresar su alegría, ¿no? Esto es un momento realmente para dar gracias a Dios. Y entonces yo creo que el gran mensaje ha sido este, que la gente se ha ido feliz, como decían las canciones de Palito. Que seamos un poquito más solidarios, porque realmente estos eventos hay que traer muchas cosas, la gente necesita, y si colaboramos un poquito cada uno, vamos a poder hacer más cosas y ayudar a la gente que necesita.